Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Esa soy yo Y este es el final de algo que empezó hace mucho tiempo Aunque recién ahora lo entiendo Ahora van a venir Van a manosearme Van a abrirme para buscar en mi cuerpo al culpable Yo sé quién es El culpable de que yo esté tirada acá En este charco de sangre Es la soledad Mi soledad Mi soledad Mirá como son las cosas, che Te pones viejo y todo se deteriora Todo cuesta, viste Cuesta caminar, cuesta, qué sé yo No caminar también cuesta Te metés en la cama de noche y te huele la espalda Y de los hombres Te dejé olvidarte Y vos te vas a pasar lo mismo, pobrecita Ya no sabes Yo te digo que eso todavía tira Pero es cuestión de minutos, mamá Dice Padre Luis Eso sí, en cualquier momento, sin darme cuenta Y voy para abajo Pero mirá lo que soy Sabés que dicen que era linda, che Mirá Sabés lo que soy, soy peor ¿Quién es? Yo Abrime, Inés ¿Quién? María Rosa ¿María Rosa qué? Ay, siempre preguntan lo mismo ¿Qué va a hacer? Bueno, bien Si pregunto, ¿por qué pregunto? No Si no pregunto, me van a robar No puedo estar pendiente en mi casa Pensando si alguien va a venir a visitarme Te interrumpí los planes, ¿no? No, me interrumpiste los planes Porque no me avisaste que no iba a venir A venir ¿Y qué plan te arruiné, si se puede saber? ¿Eh? ¿Te parece mal que tenga planes? ¿Vos tenés la cuenta que siempre me tratás como si nadie me quisiera? ¿Y qué plan te arruiné ahora, si se puede saber? Iba a ir a la peluquería ¿Y no pudiste ir porque yo te dejé esperando? No, me dejaste esperando y además no me avisaste ¿Y ahora qué te pasa? ¿No vas a tomar el té? No, tómalo vos Yo tengo que salir ¿A la peluquería? Sí A la peluquería Desde esta mañana que quiero ir a la peluquería ¿Querés que te acompañe? No, no hace falta Estoy acostumbrada a estar sola ¿Qué se va a hacer? No sé, una cosa sencilla Hay un lavadito, un marcar... Un lindo peinadito Sí, sí, sí Muy bien, muy bien ¿Mi nombre es Ana María y el suyo? El mío es Inés Inés, qué lindo, qué lindo nombre Bueno, Inés, yo le voy a proponer que le voy a tener una tarjetita de la casa Entonces usted tiene el teléfono Y cuando quiere, ¿vive lejos usted? No, muy soquita Bueno, perfecto entonces ¿Le puedo ofrecer un café? Ah, bueno, con mucho gusto Bueno Por favor, Adriana, prepará un café bien rico para la señora ¿Eh? Voy a hacer un masajito también Bueno ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera acá Ah, espero que no sea la última Bueno, yo también Azúcar dulcorante ¿Por qué dulcorante con la figura que tenés? Mirá las piernas Bueno, entonces azúcar ¡Claro! Azúcar, querida Azúcar Bueno, bueno, muy bien Perdóname la indiscreción ¿Cuántos años tenés? Y 70 No ¿70? Sí Parecés mucho menos Sí, menos Qué maravilla Ay, gracias, querida Realmente Qué maravilla ¿Tenés nietos, Inés? No Ah, allá van a venir En ese momento exacto Comenzó a tramarse mi muerte Pronombre personal Símbolo químico del California No será California Parece de 120 años la vieja ¿Y es sola? Es soltera ¿Y te parece que tiene? Algo debe tener Estas viejas siempre tienen algo Pero hay que ver Porque puede tener una sobrina Alguien debe tener Ya voy a averiguar Quédate tranquilo Yo me ocupo Y te ocupaste Te ocupaste de todo Tome, tome un poquito de agua Tranquilícese Muchas gracias Sí, sí, tranquilícese Que ya viene Ana María Ya la llamé Ay, Ana María Que suena que llegaste ¿Pasa algo? Sí, pero no sé Estoy muy preocupada Por mi hermana ¿Le pasó algo a Rosa? Y tengo miedo Porque yo sé que está en la casa Pero no contesta La puerta Ay, me asustaste Yo pensé Yo estoy asustada también Yo sé que está en la casa Porque no contesta Digo yo ¿Vos tenés llave de la casa? Sí, tengo, claro Pero a lo mejor No quiero molestarla No sé qué hacer No te animaste a entrar No Por favor Adriana, ocupaste del negocio Vamos, te voy a acompañar Vamos a ver qué pasa Pero claro, por supuesto Vamos Tranquilízate No, no, no Para un segundo Vamos allá Bueno Quedate tranquila Dame la llave Rosa Rosa, ¿estás? Ay, le pasó algo Tranquila Le aseguro que está bien Rosa ¿Estás? Rosita Debe haber salido No, no Te digo que le pasó algo No Acá está Rosa Rosa ¿Por qué no contesta? Vamos a ver Rosa No ¡No! 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 No estaba enferma No, no, ¿viste lo que dijo el médico? A veces pasa un infarto. Pobrecita. Acá, sola. No creo que haya sufrido. A lo mejor ni se dio cuenta de nada. No sé, mi bebé. ¿Qué puedo hacer yo? Nada, nada, nada. Te voy a llevar a tu casa. Vamos a llamar al médico. Le vamos a pedir un calmante. Te vas a quedar descansando un ratito, ¿sabes? No, no. No es posible. Pero yo tengo que hacer algo. Pero no sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me da cuenta que ahora estoy sola. No, 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 no. No estás sola. Yo estoy con vos. No, no. Yo me voy a ocupar de todo. No. Dijo todo lo que yo necesitaba oír. Y averiguo todo lo que necesitaba saber. Pero en ese momento no me di cuenta. Que la hermana haya palmado ahora no se puede creer, ¿eh? Esta vez sí que tuvimos suerte, ¿no? La suerte hay que ayudarla. Me vino a buscar a mí. Si yo fuera de la cama, empezaría a sospechar de vos. No jodas con esas cosas. La única heredera de la vieja se muere justo cuando vos aparecés. Qué grande. Claro. Bien, la corto. No podemos meter la gamba ni un minuto. Ya sé. ¿Entendiste? Tenés que hacer buena letra, como sea. ¿Qué te pensás que estoy haciendo? ¿O creés que me divierte ir al velorio de esta vieja de mierda? Eso como mínimo. Con ir al velorio no alcanza. Tenés que ser la mano derecha de la vieja. Tenés que ser como la hija. ¿Me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿No se te ocurre otra cosa más que darme un consejo? ¿Querés que te acompañe? Anda a cagar. Está abierto. ¡Pasá! ¡Pasá, Ana María! Estoy preparando una torta. Así podemos comer algo liviano antes de irnos. Entrá. ¿Cómo dejas la puerta así abierta que puede entrar cualquiera? Ya me pensaba. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, pero igual estás loca para dejar la puerta sin llave. Estoy esperando a Ana María. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo podría haber sido un ladrón, un asesino. Ay, bueno, no seas trágica, no me asustes. Y bueno, si el susto te sirve para cerrar la puerta, bienvenido sea. ¿A dónde van a ir? Bueno, vamos a ir con Ana María al historio del escribano. ¿Para? Decidí poner esta casa a nombre de Ana María. ¿Esta casa? Sí. Escuchame. A esta mujer la conocés hace un par de meses nada más. Bueno, pero ¿a quién se la voy a dejar si no la acaso? ¿Me querés decir? Pásame la harina. Esta casa es lo único que tenés. No, sí, ya lo sé, ya lo sé. No te preocupes. Ella se la merece porque además, mira, nos hemos hecho tan amigas. Es que no sabés lo que... Así, lo que me ha cambiado la vida esta mujer. Se nota. Parece buena persona, ¿no? Ay, es tan buena, mirá. Se preocupa por mí. ¿Cómo no me debería preocupar? Hola. Mirá, qué casualidad. Estamos hablando de vos. ¿Se conocen ustedes? Vos debés ser la famosa Ana María. Sí. ¿Famosa? Sí, famosa. Algo habrás hecho. ¿Ya está para guardar el honor? Está todo listo ya. ¿Prendiste el horno? Está prendido. ¡Ah, qué maravilla! ¿Viste lo que te dije, no? Yo le doy una cosita. Bueno. Yo me voy. Ok. Chao. 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 Nada de eso fue verdadero. Fue todo parte de un plan. Está tibia ya, ¿eh? Bueno. No lo tomes a mal, pero tu amiga me pareció un poco estirada. Sí. Es una opinión, ¿eh? No, tampoco. Y bueno, mirá, no sé, puede ser que tengas un poco de razón. No sé siquiera se quedó a comer la torta. Bueno, no importa. ¿Sabés qué? La dejamos ahora. ¿Qué? Ah. Después no volvemos, le damos un golpecito de onda y la comemos. Bueno. ¿Qué te pasa? No sé, me dura un poco la espalda por ahí. ¿Vos sabés que me parecía que te doy la espalda? Te conozco. Te conozco y no me lo desiste. Te hago un masajecito, ¿eh? Antes que nada, quiero ir a la recusión de la casa, Ana, de veras. Por favor, te lo pido. Basta, basta con eso. Pero Ana, yo sé que... Mirá, se me va a contar. Yo conozco un médico que hace acupuntura. Lo más importante es terminar con eso del escribano. Es muy importante. Ya me había olvidado del escribano. Basta con eso. No será una cosa alegre, pero es la cosa que yo quiero hacer. Pero sabés que... Yo solamente voy a estar tranquila cuando sé que esta casa va a ser tuya. No, a mí me da mucha tristeza. No, no, no. A mí me pone muy triste que hables así. Bueno, bueno. Bueno, vámonos que vamos a llegar tarde. Mirá. No me digas más. Vos no, te lo digo más. Te prometo, vos sos tan buena. Inés, de verdad, no tenemos que ir. Ay, no tenemos que ir. Yo quiero ir. Qué distinto. La cuenta de la luz y del gas. Guardalas bien. Dame, te las guardo yo. Bueno, eso realmente te agradezco mucho porque yo te juro que ya no estoy ni para pagar la cuenta. Qué bárbaro. No te preocupes, yo me hago cargo de todos. No. No, yo realmente estoy contenta de que estamos yendo al escribano. Yo no quería que siguiera pasando más tiempo, mirá. Inés. ¿Eh? No tenés que hacer esto por mí. No tenés que hacer esto por mí. Yo quiero hacerlo, ya está. Bueno, por lo menos dejá que yo pague los honorarios del escribano. Bueno, no. No. ¿Qué? Yo pago porque es mi testamento. Pero por eso mismo. No, no, no. Es mi testamento. Y lo pago yo. A ver si conseguís un traje. Está buscando taxi. Yo te quería, Ana. Te quería tanto. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás llorando? Están mintiendo. Lo sé. Y sin embargo, me emociono. Bueno, estoy segura de que me usaste, pero igual me sigue pareciendo que sos mi amiga. Quieta. Las manos sobre la cabeza. Está lastimada. Aléjese del cuerpo, señora. No quiero. Está lastimada. Tranquila. Quédese tranquila, señora. Quédese tranquila. Se viene ámbula. La mente siempre haciendo trampa. Pero ahora ya no puedo fingir que no sé cómo sos. Verticales. Dios. ¿Y? Más respeto. Estás hablando con una heredera. ¿Firmó? Todo. Soy dueña de todo. Cuando se muera, vas a ser dueña de todo. Cuando sea. La firmó, ya está. Cuando firme, el momento exacto en que comenzó a tramarse mi muerte. No lo quiero dejar sola. Tranquila, ya viene ámbula. No lo vengo. Por favor. Porque qué buena es tu madre. Ay, ven. Pero lo demás. Era necesario hacerme sufrir tanto. Venga, con nosotros. Venga, con nosotros. Ay, ven. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué? Sañen. ¿Por qué? No. No, no, no. Atendé, Adrián. Hola. Ah, hola. Hola, señora Inés. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo estás? Mirá, este, ¿me comunicas, por favor, con Ana María? No, Ana María salió. ¿Pero cómo? ¿Quién no está? No, ni idea. Pero nunca está. Ya va la tercera vez que la llamo. ¿Quiere que le diga algo cuando venga? No, deja. Son todos iguales. Todos. Vos también. ¿Qué pienso? Uno les da lo que yo pide ni después. Pero ya van a ver. Ya van a ver. No era que no estabas. Ay, acabo de llegar, Inés. ¿Qué haces? Pasá. Mostraste la hilacha. Te haces amiga mía porque querías quedarte con mi casa. Y cuando supiste que te había puesto el testamento, te borraste. Y te borraste que ni siquiera llamabas. A mí me habían contado que era así, pero yo no le podía creer. Pero ahora sé cómo sos. Tú eres una interesada y una egoísta. Pasa atrás para tomar un té. Adriana, acompañada. Trae un té. ¿No querés que se entere de lo que sos? No querés que se entere porque sos una basura. No es momento. Ya sea mi amiga. Ya sea amiga mía para quedarse con mi casa. No es momento, Inés. No es momento. No, no es momento. Vamos a tomar algo. A ver, tranquilízate un poquito. No ves que estoy trabajando. ¿Pero qué hacés? ¿Para qué te abarcas? Igual te vas a quedar con todo. Querías quedarte con la casa y te quedaste. ¿Sabés qué? Métete la casa en el culo. Si pensás que soy una interesada, métetela en el culo. No te aguanto más. No me aguantas más. No. ¿Y sabés qué? Nadie te aguanta. Tus amigas se alejaron todas porque sos insoportable. Sos un mal dicho. ¿Ah, soy un bicho? ¿Soy un mal bicho? Pero te recuerdo que yo pagué los honorarios del escribano. Pero si yo los quise pagar y no me dejaste. Dijiste que los pagabas vos porque era tu testamento. Pero vos no insististe. Tendrías que haber insistido. ¿Sabés qué? Ándate al carajo. Vengo de la escribanía. Voy a cambiar el testamento. Ya hablé con Miró por todos los arreglos. Quiero que todo lo que yo tengo pase a manos del asilo del padre Luis. Me trataste como me trataste. Y ahora te vas a quedar sin nada. Me duele que pienses que soy una interesada después de todo el cariño que yo te dije. ¿Quieres hablar ahora? Andá a trabajar. Estás una clienta esperando ahí. ¿O no te importa lo del testamento? No me importa el testamento. Bueno, mejor para vos. No importa que nosotras quedemos bien. Por favor. Yo también. ¡Satále el testamento si querés! Pero hablé. Yo también quería hablar. Yo te llamaba y no contestabas. Miré, por favor. No lo basta. Terminé de trabajar aquí hoy de tarde. Te venís para acá y te seguimos hablando. Qué milagro. Pensé que no venías. No empieces, Inés. No vine para que estemos mal. No estamos mal. Directamente no estamos. Inés, por favor. No. ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué te pasa? Me duele. La espalda me duele. ¿Te hago un masaje? No. Dale, no seas caprichosa, no. Ya vas a ver que te vas a sentir bien. No, no me voy a sentir bien. Me voy a morir. Todos nos vamos a morir, Inés. ¿Cuánta tristeza puede aguantar una persona sin enloquecer cuando dolor entra en el cuerpo? ¿Mejor? ¿Hasta cuándo no me vas a hablar? Bueno, si no me vas a hablar, yo me voy. Ana María. Al fin te dignaste hablarme. Tenés miedo. Pero, Inés, ¿qué haces? Dejá eso. No tengas miedo. Porque me voy a matar yo. Inésita, dejate de joder. Dame ese arma. ¿Pero qué querés que te dé el arma? ¿Qué, me querés matar vos? Dame el arma, te digo. ¡No te cerques! ¿Por qué me mato? ¡Eso es lo que querés que yo me mate! Se me ocurrió una cosa, Inés. Escucha bien. Vos me das el revólver y nos vamos por ahí un rato. A tomar algo. Para tranquilizarnos. ¿Qué te parece? Lo único que te importaba era estar en el testamento. ¡Basta con eso, Inés! Te dije, no me importa el testamento. Dame el arma. Dámela, Inés. Inés. Loca te volviste. Completamente loca. No me mires. No me mires como un pollo mojado. ¿Pero qué te pensás que yo te voy a matar? Lo único que faltaba aquí, un arma ahora. ¿Cuánto más pensás que te voy a aguantar? Vos me vas a aguantar todo el tiempo que yo quiero que me aguantes. ¿Sabés por qué? Porque hablé con el escribano. ¿Sabés lo que me dijo el escribano? Que podía cambiar el testamento. ¿Y sabés qué? Lo voy a cambiar. ¡Dejame de joder con eso! ¿Pero qué te pensás que tu casa es de oro? ¡Me cago en tu casa! ¡Me cago en vos! Mirá, ¿qué te pensás que te importan tus cosas? ¡Me cago en tus cosas! ¡Me cago en tus cosas! ¡Me cago en tus cosas! ¡Esto es lo que podés hacer con tus cosas! ¡Te saco ya! A mí nadie va a tratar así. Nadie va a tratar de ventajera. ¿Entendiste? ¡Sácame el testamento! ¡No! 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 Me estaba apuntando con un revolver, boca de mierda. Me quedaba un minuto más y la mataba. ¿Qué hace esa vieja con un arma? No sé qué hacía. Dijo que se iba a matar a ella. ¿Y la hubiera dejado? ¿Vos estás en el testamento todavía, o no? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿El arma estaba cargada? Sí. Supongo que estaba cargada, qué sé yo. Pero te fijaste si estaba cargada. ¿De qué hablas? ¿Cómo crees que me fije? No sé, a lo mejor... Me apuntó, te digo, y me preguntaste y me fijé si estaba cargada. Como podés preguntar, se me fijan de pelotudez. ¿Y qué querés que te pregunte? A lo mejor era de juguete. No sé si estaba cargada, si era de juguete. Lo que yo pensé en ese momento es en el quilombo que podía llegar a tener yo con la policía si la vieja se mataba al lado mío. Sí, sí, yo hubiera sospechado. Pelotudo que sos. Escuchame, Ana. Tenés que amigarte ya. No sé cómo, pero tenés que amigarte con ella. ¿Te te ocurre algo? ¿Querés que le diga... ¿Querés que seamos amigas, Inés? ¿Te parece por ahí? Amigate ya, eh. Pero ya. Hacé lo que tengas que hacer, pero amigate. Volvé ahora mismo y amigate. Vas a arruinar todo por pelotuda. La vieja te va a sacar del testamento y te vas a quedar sin nada. No me va a sacar. ¿Y si te saca? No me va a sacar, te digo. La vieja no es tan boluda. No podés borrarte dos días después de que te pone en el testamento. No me borré. Lo que pasa es que me tiene harta. Ah, la señora está harta. No tenés que hartarte. Tenés que estar ahí con ella. Estoy. Cada día está más imbancable. No la aguanto. ¿Qué se cree? ¿Que soy su esclava? ¿Me pide cualquier cosa? Bueno, era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que fuera dependiente, que se necesitara. ¿Qué nosotros esperábamos? ¿Cómo se ve que no te jode a vos? Estás haciendo todo mal. Pésimo. Al fin, después de todo lo que hiciste, la vieja te va a sacar del testamento. No me va a sacar. Te digo que no me va a sacar. No va a aguantar. ¿Qué? ¿Estar sola? Inés sola. Nunca va a admitir que me necesitan. ¿Y entonces? No entendés. Ella no quiere necesitarme. Ella quiere que yo la necesite. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenías problemas con Mario, que yo era tu amiga y querías estar conmigo. Otra vez dijiste todo lo que yo quería escuchar. Mario, yo no aguanto más. Hace una semana que estoy, parecía que estuviera toda la vida acá. No puedo más, entendeme. Quieres estar todo el día en la cama mirando televisión, quiere que esté al lado. Es que no sabés, no sabés lo que fue limpiar el horno, el baño, el gas, el sucio por todo, el olor del gas. Yo no aguanto más, parezco una sirvienda, todo el día limpiando. Ni se te ocurra irte de ahí. Aguanta por lo menos una semana más. No aguanto más. Ana María, vení. Te estás perdiendo, no te hicieron. Me da asco. No aguanto más. Aguántala. Tenés que aguantarla. Haceme caso, Ana. Aguántala. Ana María, vení. Voy a cortar, María. Ana María, vení. No sabés lo que te está perdiendo. Ya voy. La ciudad del miedo. Cerraron varias horas en... ¡Ay! ¡Ay, Ana! ¡Ay, Inés! Se te cayó todo. Mirá, siempre me pasan estas cosas. Sé otra vez. Es como decís vos, viste. Después de cierta edad, hay que saber dejarse cuidar. Qué suerte que estamos de nuevo juntas, vos y yo, ¿no? Sí. Trae un trapo de la cocina, hay que limpiar eso. Sí, voy a buscar un trapo porque esto... ¿Quién era en el teléfono, che? ¿Quién te llamó? Adriana. Ah, mirá vos. Yo pensé que era Mario. ¿Cómo me va a llamar Mario acá, no? Ay, no, no me va a llamar Mario con lo sinvergüenza que este puede llamar a cualquier lado. Capaz que seguro que te sigue llamando a la peluquería. Pero, Ana... Después de todas las cosas que me contaste. Después de lo mal que te trató. Ana... Oye, vos le dijiste que no te llamara más, ¿no? Pero, Ana, vos no podés volver con él. Él te abandonó. En cambio... Qué suerte que estamos también vos y yo acá, ¿eh? Júntalas dos, ¿verdad? Tenés razón. Siempre tenés razón, Inés. Mirá, siempre tenés razón. ¿Verdad que sí? Sí. Fue toda mentira, Ana. Nunca fuimos amigas. Nunca me necesitaste. ¿A qué hora dijiste que volví a la vieja? No sé. Fue hablar con mi cura. ¿Tenés que volver? No. No, no, no. Ya la tenemos a la vieja. Mañana empezamos la reconciliación. No, yo creí que la reconciliación había empezado hoy. Sí. Pero ahora volvé con Inesita, que te debe estar esperando. ¿Inés? ¿Inés? ¡Ay, Inés! No es suyo, no es mi llave. No. Es que trabé la puerta. ¿Por qué? Me lo aconsejó el padre Luis. ¡Ah! Yo me voy a hacer un té, ¿vos querés? Sí. Bueno. ¿De dónde venís? Salí más temprano de la peruquería y fui a comprar unas tinturas. ¡Ay, me la mostrás! ¡Ah! No, no las conseguí. No, no. ¿Qué pasa, Inés? ¿Me estás controlando? ¡No! No, ya era para ver los colores de la pintura. ¡Ah! Sí, claro. Lo que pasa es que le llamó Mario y... No. Te encontraste con él. No. Pero ya con que me llame me alcanza, me pone nerviosa. Sí, ya sé. Te sacas de quillo. Sí. Disculpame, Inés. Disculpame. ¿Dónde estaba cuando pasó esto? Cuando me vendaron los ojos, estaba con Inés ahí, estaba con ella. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Me calculo que dos. Por lo menos eran dos. ¿Usted estaba tirada ahí y la arrastraron hasta acá? Más o menos, porque tenía los ojos vendados, pero uno me empezó a patear y me insultaba mucho, decía, puta lesbiana. Me pateaba y yo no podía hacer nada porque tenía agarrada. Y entonces escuché que el otro se fue con Inés y yo le pedía que no la lastimara. Y entonces éste me empezó a pisar el brazo y me decía que me callara porque me iba a matar. Entonces podía hacer nada. Y ahí... Escuché ruido por una calabaza que se partiera y un... un chorro de agua que se puso... ¿Qué otra mentira les estás contando? Bueno, servime, por favor. Estás cansada. No, no pude parar hoy. Bueno, pero trabajás mucho. Tendrías que parar un poco. ¿Está bien? No puedo, no puedo. Tengo la peluquería. Me tengo que ocupar personalmente. Pero no, no tanto. Podrías delegar muchas cosas, este... en Adriana. No puedo, tengo que ocuparme yo. Mirá, hay que saber delegar. A mí me dijo el padre Luis, lo hablábamos de eso. Hoy. Hay que delegar a veces. Yo no tenía nadie para hablar porque él se acuerda que yo nunca quise delegar a nadie. Y la prueba que nunca tuve nadie es que me ayudara en esta casa. Pero yo le dije a él que también tampoco sabía delegar. Le dije al padre. Porque lo vi en una situación que necesitaba y no se animaba a pedir que lo ayudara a nadie. Así que ahora, ¿vos le das consejos al padre Luis? Bueno, consejos importantes. No, nada más como... ¿Qué sé yo? ¿De qué? Y bueno, no sé, de cómo invertir el dinero, por ejemplo. ¿Dinero? Creo que es importante. Yo le digo lo que pienso. Yo sé muy bien que el dinero que yo le dejé al padre Luis en mi testamento no es mucho tampoco. Pero si el día de mañana vende esta casa, a mí me da satisfacción pensar que voy a poder seguir ayudando a los chiquitos de la parroquia. ¿Y qué querés que te diga? Cada vez me gusta más pensar que aún después de muerta voy a poder seguir ayudando a los que me necesitan. Pará. Pará. Decime, ¿cómo que el día de mañana cuando vende esta casa, qué casa va a vender? Bueno, ¿qué casa va a ser? Esta. Pero esta casa no es del padre Luis. Sí, esta casa es del padre Luis. Me dijiste que no habías cambiado el testamento. Vos me dijiste que no te importaba. Me dijiste que habías terminado con Mario. Y que quería que yo estuviera aquí con vos porque somos amigas y me necesitabas. Parece que mentimos las dos, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? Las dos mentimos Vos para quedarte con mis cosas Y yo Para quedarme con vos Vos para quedarte con mis cosas Por tu vena Y tu inseguridad machita Se refleja cada día En mi lagrimita Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo Con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado De mi mejilla Salta el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo Vos mataste a mi hijo Y yo quiero saber por qué Y cómo fue ¿Estás bien? Sí, estoy bien En un minuto salgo No me gusta esa puta ¿Te querés ir? Sí ¿La acabaste? ¿Te querés ir? Sí Vamos ¿Por qué te están esperando? No me vas a ver esa puta Y yo te juro que te mato Yo también te voy a estar esperando Lo mató Norma Y vos lo sabés Le partió la cabeza Decime qué se siente ¿Me vas a dejar hijos de puta? ¿A mí me vas a dejar? Cuando se mata un ser indefenso ¡Puta de mierda! Mujeres asesinas Próximo martes 23 horas por Canal 13